Hola, de Cascada Café de Tiro en Popayán, Colombia. Con mis videos estoy haciendo lo que puedo para la evolución de la conciencia humana y agradecería su ayuda para difundir estas importantes informaciones. Suscríbete para recibir los últimos videos. Gracias. Sufrimos porque siempre tenemos expectativas. Nosotros nos negamos a aceptar la situación que es y normalmente nos comportamos como víctimas irresponsables. Cuanto más nos resistimos, más sufrimos. COVID-19 está aquí para quedarse y la vida como la conocemos se ha ido para siempre. Cuanto antes nos enfrentemos a este hecho, más efectivos podremos ser para crear nuestro nuevo futuro con los ojos, oídos y mentes abiertos. Hoy sé que el sufrimiento es un mal necesario. El sufrimiento maximiza nuestra aspiración a evolucionar. Evolucionando en la conciencia de por qué estamos aquí en la Tierra en este momento, el sufrimiento es un trampolín que nos permite despertar y luego evolucionar de manera más rápida y efectiva. Cuando permito todo lo que sucede en mi vida, descubro una paz interior y fortaleza. Esto se llama gracia, una vibración reconfortante que existe en todas partes. Es hora de hacer algo radical. Seguir conscientemente la aspiración de mi alma en lugar de estar siempre liderado por miedo. Esta solución siempre ha estado dentro de mí, pero me negué a mirar allí. Dando libre reinado a mi alma, es la aventura el más grande de todos los tiempos. Es un camino nuevo, abierto por primera vez en medio de una jungla misteriosa. Mi vida personal perfecta se derrumbó hace años. Fue una bendición porque tuve tiempo de prepararme. Al compartir mi historia, espero alentar a las personas a aceptar lo que todos vamos a vivir ahora. Si aceptan las cosas como son, la vida se convierte en una aventura en lugar de caos, miedo y sufrimiento sin fin. En mi último vídeo, La vieja economía colapsará, prepárese para el próximo evento, mencioné el deslizamiento de tierra que experimentamos justo antes de vender la propiedad por el 50% de su valor. Dejar ir es un gran paso en nuestra evolución de la conciencia. En este momento, yo lo dejó ir una vez más. Había estado abandonando mi antigua vida perfecta con muchos, muchos pequeños pasos. Dejarlo ir es algo que uno debe hacer para avanzar en este viaje que estamos viviendo en la tierra ahora mismo. Desde Costa Rica nos mudamos a Ecuador. No pudimos soportar el color en Costa Rica. Vivíamos cerca del océano, pero una hermosa vista al mar pierde su atractivo cuando no puedes dormir por la noche porque hace demasiado calor todo el tiempo. Investigué un poco en internet y descubrí que Barra es una ciudad a tres horas en autobús al norte de Quito, la capital de Ecuador, y está situada a una altitud de 2.200 metros en un valle de la cordillera de los Andes dentro del distrito de los lagos de Ecuador. La temperatura promedio durante el día es de 26 grados Celsius o 80 grados Fahrenheit y de 15 grados Celsius o 60 grados Fahrenheit por la noche. Esto me pareció celestial después de vivir 40 a 45 grados Celsius durante el día y 30 a 35 grados Celsius durante la noche en Costa Rica. Antes de vivir en Costa Rica, dejé Canadá sin mi esposo para aprender español. De una amiga recibí un contacto de una mujer colombiana educada en francés que vivía en Villa de Leyva, un pueblo colonial muy popular a cuatro horas al norte de Bogotá. Describiré Villa de Leyva esta parte increíblemente perfecta de Colombia en mi próximo video. Tuve la suerte de poder prepararme temprano y ahora deseo ser parte de la creación de pequeñas comunidades autosostenibles fuera del sistema de control totalitario. No tengo respuestas para lo que necesito hacer, pero deseo compartir lo que pueda. Si tiene alguna sugerencia, comuníquense conmigo. Mi información de contacto está abajo. La pandemia del coronavirus es una fuerza psicológica que se está utilizando para esclavizar a la humanidad por completo en todos los niveles posibles a través de la tecnocracia. ¿Elegirá no participar o simplemente aceptará la esclavitud total? No hay solución del gobierno. Primero debemos recordar quiénes somos y luego entender lo que hacemos aquí en la tierra, específicamente ahora mismo. Presiona el botón Me Gusta, comparte esta información y únete a nosotros en esta aventura. Asistencia con la compra de tierras agrícolas en Colombia y Ecuador. Estancia a largo plazo en una finca colombiana $120 USD por semana, $420 USD por mes. Taller con ciencia verdadera en Cascada Café Retiro en inglés, español y en francés. Tratamiento dental de alta calidad en Colombia y tratamiento de migraña como aparato dental NTI. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinitum. Amorвал políticos broadcasting. Amor elemental tal vez que pueda apurable la inancada.